O sea, están perdiendo el tiempo haciendo dembow. Sí. Y plata. ¿Qué es? Porque acá es joven. Mr. Black es viejo. Ya es señor, es un señor. Pero vale, Mr. Black no muere. Él es bueno. Está hablando de la peladera que no tiene oportunidad. Ya. La peladera que no tiene oportunidad. Aquí no se está hablando de nadie, de los viejos. Aquí no se está hablando de un F ni nadie. Los nuevos, los nuevos. Los que no tienen oportunidad, por ejemplo. Los que están buscando... Los que están buscando aire. Llámase un Alcalina, un John La Nota, Marquito La Ley. El Ejisi. El Ejisi. Y se les mete un dembow, pero... Yo creo que es mejor que salgan haciendo un rancho. Porque aquí lo consumirían más rápido. Crearían un público más rápido. Y tienen una fronteada para afuera. Los mismos dominicanos ahora mismo están haciendo rancho. Ey, que es la que hay mi gente activo. De nuevo, Wainer Sosa con todos ustedes. Y aquí Mara. Mara la bestia. La bestia. Es lo que es mi hermano, todo bien. Activo, papi. ¿Qué hay? Que me cuenta como tú el fin de semana. Papi siempre activo, prendido, tú sabes. Cartagena es una ciudad caliente, papá. Sí, Cartagena es un vacío. 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 Y a toda esa gente que está ahí, compartan, comenten, den like. Y ya ustedes saben, quieranme más. Yo los amo. Cuéntame, ¿qué hay por ahí? Papi, ahora mismo hay de dos. Hay champeta, hay rancha, hay rancha, chan, 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 papi. Ya, eso es una encendida con esa vaina. Que si champeta, que si rancha, que si no se quiere. Este tema está canzón. Pero está encendido, papá. No se apaga. La plena es que sí, está canzón. Ya lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero en fin. Pero se metió Shakira. Shakira apagó un poquito la vaina, ¿no? Bueno, sí, Shakira los apagó. Este. Yo siento que. Por ejemplo, ahí estuvo Guaylo peleando con el coffee. Ajá, tú sabes que eso es parte del espectáculo. Yo tiene como su vainita cerrado, ¿no? Sí, pero yo que ya soy como que Guaylo ya le tiene que bajarle. Porque esa parte era el respeto, ya. ¿Será? Sí, pero en fin. Y qué bueno que pasó ahí, cacho, ¿qué? Ya, yo no sé, pero. Esa es historia larga. Cada vez que el Guaylo, el coffee habla, el Guaylo lo interrumpe. Ya. No sé qué cuestiones personales tendrá. O sea, es directa la vaina. Sí. Oye, te iba a decir. Yo siento que los cantantes de aquí, los pelados nuevos. Los pelados nuevos. Que están haciendo, por ejemplo, en Bow. Ya mencioné, hay uno que se llama, no sé si es mi paisano, Alcalina. Está John La Nota. Hay un poco. Está Marquito de la Ley. Hay un poco de esos pelados. Es difícil. Tiran, tiran duro. Así no lo he escuchado. Es haciendo en Bow, ¿verdad? Yo debería que ellos deberían, yo creería que ellos deberían mudarse a lo que es la champeta, esta que se está haciendo. El rancha. Pero es que el rancha está apareciendo apenas. No te puedes ver cómo. El rancha, el rancha acaba de llegar, ¿no? El rancha acaba de llegar. Y no es de aquí. Porque están peleando ahora la paternidad. Que si es de aquí o que si es de allá. O sea, aquí tú sabes que hay dos huepe en Bololo. Eso es. Bueno, hay dos clases. Hay uno que es rancha en chan que hay que hacer aquí en Olalla. Hace, hace, ya hace mucho tiempo. Y, y. Y en la rancha que es la de San Andrés, que viene con mezcla de. Pero hermano. De Anzol y eso. Pero suena lo mismo, es el aleteo al final. Al final o al medio. Yo, bueno, en fin. Yo lo que no quiero ya poco ya en ese tema y eso. Lo que quiero decir es que, que los artistas como los nuevos. Los que están haciendo dembow aquí por bastantes. Deberían de hacer ese trabajo que están haciendo en dembow. Meterlo para el rancha. Para el rancha. Para la rancha. No para champeta, sino para el rancha. Champeta o rancha, como le quieran llamar. Pero que hagan ese estilo de música. Más de, y más que es como más de aquí. Y. Pero lo que pasa es que, mira. Yo pienso acá que están tirando dembow. Porque quieren salir para allá, para que los de la república. O sea, que tú quieres decir que con el género nosotros no van a salir. Eso es lo que piensan ellos. Porque eso es lo que tú estás diciendo. Tú estás diciendo que. Claro, ellos. Aquí nadie le tiene fe a la champeta. Vamos a tirarla enseguida. Los parados le tienen fe a la champeta. No, no. Los nuevos. Pero, no. No, yo siento que. Porque, fíjate. El género que se tendría que apoyar aquí es la champeta. Pero tú sabes qué pasa. Que yo siento que. No es que le tengan fe. Sino que anteriormente. La champeta era muy bonita. Usted se exigía mucho. Y pelado como Galina. No tenía nunca. O sea, cuando yo hacía música. O sea, como que la dudábamos. Será que todo el mundo. El mismo el GC lo ha dicho. No es todo el mundo que encaja en una champeta. Entonces, ahora llegó esta fórmula. Que tú puedes hasta rapida, tranquilito. Ahí con el. No hay que influir en lo que hizo. Si, pues dice, dice. O sea, ya tú puedes. Pero hermano. O sea, ahora que se abrió este campo. Yo creería que como hace bajo como más de nosotros. Más de hielo. Pero es que. Como te vengo diciendo. Los pelados de ahora están buscando salir. Ya. Y la champeta. La champeta al igual que el de Mbou en República Dominicana. Fue un género marginado que nadie apoyaba. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento. Que hay una posibilidad. De salir internacionalizada. De género. Los artistas van a darle la espalda a la champeta. ¿Me entiendes? Aquí desde los 90 se está haciendo champeta. Desde la terapia. Pero es que no le estarían dando la espalda a la champeta. ¿Por qué? Porque. Esa champeta. Es que. Mira. Vamos a ponerlo así. El esqueleto que se usa para el de Mbou. Pega en el rancha. Ajá. El mismo esqueleto. Se puede montar la champeta. Porque las percusiones. Los mismos sonidos. Pero. Se pueden utilizar en los diferentes formatos. Lo que cambia es más. Y que le ponga la melodía. Arrebatado. Arrebatado tiene el Mbou. El sonidito. Arrebatado tiene el Mbou. Va mezclado. Arrebatado tiene el Mbou. No. Arrebatado tiene hasta el viajecito ese. Entonces. Lo que te digo. Si me entiendes. Lo que yo pienso que tú quieres decir. Bueno. No. Lo que yo pienso acá. Porque tú estás claro que quieres el rancha. Es que jueguen con todos esos sonidos. O sea. No. Yo lo que quiero decir es. Que dejen. O sea. Tenemos algo. Pero si dicen que el rancha es de allá. No lo tenemos. Porque. Ustedes que estos manes están reclamando los derechos de. No voy a decir derechos de autor. Porque ese es de nadie. De creación. Derecho de creación. Vamos a decirlo de esa manera. Lo están discutiendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Empezamos a hacer rancha para que. Allá. No. Esto es de nosotros. Los castellanos se están copiando de. Que se copien. Que se copien. Que se copien. Porque al final. Que. Y fíjate que rancha es más fácil de pegar. Porque. ¿Qué pasa? Como quien dice. El punchline del tema lo tira adelante el rancha. En si ya la persona se encaja. Porque la champera tiene ese espacio de. De música. Sí. Que discuta. ¿Cuál es el que gana? El que la pega adelante. Hay que pegarla pero. Después que la peguen adelante varios de acá. Después en esa inicia. Si me entiendes. Pero tira adelante una cosa. Vamos a decir algo. El hechice hace rato quiere pegarla. ¿Dónde está San Andrés? ¿Cómo? ¿Dónde está San Andrés ubicada? En el agua. ¿En qué país? Hasta aquí. En Colombia. Ya. Se puede. Puede decir que es de nosotros también. No. 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 No es como decir que nosotros queremos hacer vellenatos. Vellenatos de Valledupar. Pero que es de Colombia. Nos lo estamos cogiendo. Ahora. ¿Qué vas a decir el hechice? Vamos. El hechice hace rato quiere pegar un tema. Ajá. Quiere pegarlo duro porque él ha ido hasta creo que hasta República Dominicana. Pero pegó uno la nube. La nube. Sí. Claro. Pegó. Pero había. Era un filtro. O sea. Estoy hablando de. De. Solo como artista. Ya. Entonces. Vale viene. Desde que yo lo estoy viendo en donde el ground con el rap. Ajá. Traps. Sigo en el trap. Después viene. Le tiró al dembow. Ahí está el dembow. Y esa es la carrera de él. Es lo que te estoy diciendo. Es la latadilla. Pero entonces no puede venir de repente porque hermano. De repente mañana. Lancha. Pero. Tiene que fusionarse primero. Pero sí. Tú mismo lo estás diciendo. No le está funcionando ahora mismo el dembow. Es decir. Pero tiene que fusionarlo. Mira. Vamos a ir. Pero o sea. Que se. O sea. El clín. O sea. Prefieres tú pelear. Pues escúchame. Prefieres tú. Pelear. Decir que no es de nosotros el rancha. Que. Que coja un género que no es de nosotros. Que es del dembow. Es otro país. Papi. Cuando. Vamos. Entonces. Vamos a pegar el rancha. Vamos a pegar el rancha. Pegamos el rancha. Raja. ¿Qué pasa aquí? Que es la tiradera. Ya. Estos pedazos que están haciendo el dembow. Vamos a hacer rancha. Tiran rancha. Se pega el rancha. Se va a rancha. Se huele a luz. Entonces. Cuando estemos por allá. Aquí pelean mucho por los títulos. Y yo te voy a decir una cosa. No debería. Porque. Toda la costa. Todo el sonido que se genera aquí. Todo es tropical. ¿Sí me entiendes? Y todo. Y todo lo que pasa aquí. A nivel de. De lo que le llaman champeta. Champeta urbana. Este. Ahora ranchanchan. O lo que sea. Todo eso es tropical. Todo eso le pertenece a la costa. ¿Me entiendes? Es patrimonio de nosotros. Pero entonces. ¿Tú por qué no quieres que. Lo que estoy diciendo. Los pelados. De aquí. Dejen el dembow. No es que no lo quieran. No es que no lo quieran. Bueno mira. Dejen el dembow. No es de aquí. Y que empecemos por ahí. Por eso entonces. Que se pasen a rancha. En República Dominicana. Va a ser difícil que encajen. Sí porque ellos no. Si yo estoy sincero. Ellos no están pensando. Y que van a sonar en Miami. Nada. Ellos lo que quieren es. Sonar. Que lo vean en el. Sonar para los que lo vean en Dominicana. Bueno. Mándenle vida a Santiago Matías. Porque. A entrar República Dominicana. Imagínate. Los mismos de República Dominicana. Tienen choque. Para meterse en esas piñas. Grandes. Entonces esa es mi opinión. Mi parecer. Y mi consejo. O sea están perdiendo el tiempo. Haciendo dembow. Sí. Y plata. Porque cada temita. Cuesta un billete. De pronto la peguen. Pan. La peguen. Y. 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 Se les mete un dembow. Pero. Yo creo que. Es más. Es mejor que salgan. Haciendo un rancha. Porque aquí los. Lo consumirían. Más rápido. Que harían un público. Más rápido. Y tienen para fronteras. Para afuera. Los mismos dominicanos. Ahora mismo están haciendo. Ranchas. O champetas. Están. Están. Ellos estaban hablando. Están hablando. Que lo que les llamó la atención. Fíjate. Que la champeta. Como te digo. Que es una estructura. Es el peluque. Es lo que le llamó la atención. Es el peluque. Es lo que le llamó la atención. Entonces. Ranchas. Tiene eso. Que ranchas. Entras al lado. Y te monta enseguida. Están haciéndole los dominicanos. Que ya se pusieron a producir. Los dominicanos. Ya está. Pero ahí hay un video. Donde está. Yomel. Haciendo. Y Bigun. Y le orregué. Y tú sabes que. Quien estaba ahí. Que le llamaron. Para meterle mano a la pista. O para el fiaturi. No sé si era para el fiaturi. O para la pista. El pepo. Se ha volatado. El pepo no me ha querido decir. O sea. Que él está metido allá ahora mismo. No sé si está allá ahora mismo. Pero yo le dije. Ey. Tú vas para ese tema. No. No. Que se está metido en la piña. Con los dominicanos. Porque por ahí viene con chimbala también. Sí. Claro con chimbala. Entonces. Salval está ahí. Le pregunté. Tú tienes. Tú vas a grabar el tema ese. No. Yo no tengo nada que ver ahí. Y tal. Y lo boletió. Que había un en vivo. Y lo llamaron en el en vivo. O sea. Decir. Yo estoy transmitiendo aquí. Y tú de repente. Prendes un en vivo. Pero. Es que tú tienes seguidores. Y te están capturando la pantalla. Y ese. Ahí se escucha. ¿Dónde está él? No. Sí. Bueno. Mándame a la pista. No. Dale. Me envían el FL. Y yo le. Yo le meto a ti. Tato. Tato. Pues yo no veo a nadie comentando tu nombre aquí. Y tú tienes traigo al lado. Dale. Tranquilas. A ti no te quieren. Tú tienes la gente alta. Díganme la hombrón a mí. Tú tienes la gente alta. Mándame a la pista. Y yo ahora te la mando para atrás. ¿Qué tal? No sé si es el proyecto o la pista. Pero tiene mano metida en el tema. Y en el tema está. Es un rancho. O champeta. Como te digo. Es que. Un rancheta. Este está. Ya de esa rancheta. Está. Yomel. Pibijun. Y. Van a meter a Chimala. No. Y le está produciendo el RD. Y el peco estaba ahí. En la reunión por teléfono. Por el teléfono. Que la vi en una transmisión. Que vamos a poner pedacito aquí. Este. Bueno. Fíjate que ya eso. Es que eso es lo que yo siempre. Había pensado. Yo dije. Porque los artistas de aquí. Se enfocan en hacer cosas de afuera. Y cuando viene un artistista de afuera. Salgo aquí. Hacer lo mismo que ellos hacen. En vez de meterle. La. La inyección. Eso. Si el pepo se lleva. El rancha. O la rancha. O la rancheta. O la rancheta para allá. Ya cae una puerta. O champeta. Entonces. Y si. Hay que ponerse activo. Con la película esa. Hay que hacer ese género. Aquí también. Como si no lo dominaron el dembow. Todo el mundo aquí. Todos los pelados. Que están haciendo dembow. Es que el dembow aquí. Quería coger fuerza. Pero ya no. Está perdido. Y ahora con esa vaina. De la rancha. De la vaina. Todos los pelados aquí. Deberían todos. Ponerse acceso papi. Pero ahí están los barranquilleros. Los lingotes. Se llaman los pelados. Así que a la 45. Ya. Es una rancheta. Rancheta papi. Acaban a hacer. El término. Es el mío. Había que de ustedes. La rancheta. El guaynés. Sosa. Así porque empieza a ñerta. Ahora escuchan los de San Andrés. No. Eso es de acá. Lo de Cartagena. Eso es de acá. Papi. Las percusiones son el mismo formato. Sino que con un flow. Cada quien le pone esos flow. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces. Pero lo que estás diciendo. De en voz. Este en voz. Este sonar. Ya he hecho. Vea. Que estábamos intentándolo. Pero bueno. Llegó un ritmo que este de nosotros. Eso es lo que te quiero decir. Que este de nosotros. Que es el juego. Pues. Vamos a trabajar. Que eso. ¿Qué más? ¿Quién te va a meter preso por utilizarlo? Nadie. Hay para allá que hablen lo que quieran. Que lo crearon. Bueno. Millones de comentarios se vienen para encima. Pero primero que hacía el reggaetón. Bueno. Los panameños. Y si eres uno de los peoreros. No. Y fíjate que Puerto Rico. Tiene ese chicharrón. ¿Pero qué te digo? Porque Panamá. Jamás. Y que a mejor dicho. Pero yo creo que lo pusieron en la esfera. Bueno. La plena. Los puertorriqueños. Los puertorriqueños pusieron el reggaetón arriba. Ahora. Y si pasa eso. Que nosotros somos los que lo ponemos en. Moral. Bueno. Ahí. Ah. Ya esa historia cambia. Pero ahora bueno. El mismo tema. Ajá. Los nuevos que exploran. En el rancha. Los nuevos. Los viejos. Por ejemplo. Mister Blas. Sigue en lo mismo. O tú también dices. Que yo también. Que está en la reggaetón. Yo estaba en lo suyo. Que su chanpeta. Ya ellos hicieron lo que tenían que hacer. No encaja. No encaja. Sí encaja. Esto no es para viejos. Esto lo está diciendo. No. Porque yo no me imagino. No sé quién. Para ver. Este. Bueno. Mister Blas. Explora muchas vainas. Mister Blas. Pero. Pero. En flores. Luce en ese. En ese simón dice. Está agudo. Él es juventud. Él es joven. Mister Blas es viejo. Es un señor. Pero. Mister Blas no muere. Él es bueno. En su área. Cuenta Mister Blas que está en reggaetón. Y no es lo mismo. Yurani es de las nuevas también. De las nuevas talentos de Yurani. Porque Yurani también ha tocado Rosé Internacionales. Si no que no lo hablan. Pues sí. Este. Los artistas de. Yurani qué. Los artistas de Champeta. Cierda. No me encantaría Yurani para que haya un rancha. Papi se va. Se va. Se va. O sea que Mister le mete duro a eso. Papi aquí hay unas peladas buenas que son Daniel y Andrea. Mary Lion. Tú me imaginas Mary Lion haciendo eso. Claro. Haciendo rancha. Ajá. La parte. Pero ella y ella es rapera. Pero ella ha hecho Champeta. Y ella la mencionó Farina. Mencionó la pelada. Ella. Esa. Esa. Mary Lion hace un rancha y la parte. Entonces lo que te quiero decir. Los artistas nuevos. O sea que si esa. Si esa ola de pelada se monta. Estoy hablando de la pelada que no tiene oportunidad. Ya. La pelada que no tiene oportunidad. Aquí no se está hablando de nadie. De los viejos. Aquí no se está hablando de un jefe ni nada. Los nuevos. Los nuevos. Los que no tienen oportunidad. Los que están buscando. Los que están buscando aire. Llámase una alcalina. Una nota. Marquito la ley. El y Jisi. El y Jisi. El y Jisi. El y Jisi rompería. El y Jisi la rompe. Es que él tiró un tema así. Tú no pillaste. Ah. Él tiró un temita. No me acuerdo. El y Jisi. El y Jisi. El y Jisi. Te voy a poner aquí un pedacito. El vida tiene un tema. Que se llama. Se llama. Creo que decir que. Escútame. Escútame. Y de repente. Le metí a la peluca a él mismo. Y otra vez empezaba. Porque él es así. Él es romántico. Y otra vez le metí al aleteo. Hace años. Él es aletoso. Hace. Esa hayna tiene. Hace rato. Esa hayna tiene como. Nueve. Ocho. Como siete años tiene ese tema. Y lo hizo el video en Medellín. Escútame. Se llama el tema. Escútame. Escútame. Y es pinta que sí tira temas. Tú te imaginas. Ese pelo graba creo que todos los días. Porque ahí tienen que muntar temas. Entonces. Es lo que yo quiero decir. Los artistas. Los que no tienen oportunidad. Busquen la cabra. Es dembow. Y vamos a coger a la ranch. Y vamos a meter la misma moral que están haciendo. Lo que hacen los pelados. Porque los pelados trabajan. Hacen su videito y su vaina. Y eso es semanal. Lo estoy tirando uno, dos, tres. Entonces hagan ese mismo amor con el rancho. Que están viéndolo para afuera ya. Y aprovechen la ola mismo. Ahora mismo que están hablando del tema. Si me entiendo. Y todo el mundo está mirando para acá. Y pueden que los vean. Porque ustedes son buenos. Ustedes son versátiles. Y son un poco. Si se respetan. Y son un poco. Exactamente. Y entre más allá más se siente la fuerza. Es lo que quiero decir. Entonces aprovechen que está estableada. Y no dejemos solo a los que están haciéndolo. Y le vamos a dejar el Neki para que manden la asa chifaba. Gracias. 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 Gracias.